Eeey... ¿Qué? ¡Pasita la herida! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Madrid Y continuamos donde lo dejamos hace un mes, ¿no? Cosa de un mes, hace cosa de un mes, sí De hecho tengo aquí el vídeo, ¿cuándo fue? 6 de marzo Y esto lo voy a subir el 10 de abril Pues sí, hace más de un mes el último vídeo Y nada, seguimos en el mercado de traspasos de verano de la segunda temporada Y vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos Porque tenemos varias operaciones por ahí Y no sé cuáles van a llegar a algo Tenemos aquí un informe sobre el filial, sobre Bellerín, sobre Walker De momento pasamos a eso Y tenemos ahí una oferta por Bellerín, otra por Florenzi Parece que estábamos intentando fichar un lateral derecho, ¿vale? Es lo que parece Mi puesto en el club Vidal e Isco quejando, se acaba de empezar la temporada Llevamos un partido oficial Callados un poquito Bien, vale, pues seguimos Se han callado, ¿no? Se han callado, pues ya está Tenemos muchos jugadores jóvenes en el equipo Han regresado jugadores cedidos Jugadores que estaban cedidos en la primera temporada Y vamos a ver qué hacemos ahora con ellos, ¿vale? Hay muchos jugadores para ceder Otros tantos para vender Y... Y no sé qué vamos a hacer El tema Benzema-Morata Yo creo que lo vamos a dejar así, ¿vale? He puesto el transferible a Lucas Vázquez Y yo creo que lo vamos a dejar así Al menos de momento Benzema de delantero Y Morata, pues, de extremo izquierdo Sé que no es su posición No hace falta que me lo digáis Pero... Puede funcionar, ¿no? El tema de la defensa Pepe, de momento, se queda ahí Ya sabéis que pusimos a Rugani cedido Y, como dije En cuanto Rugani tenga más media que Pepe O Pepe empiece a bajar demasiado Pondremos a Rugani en el equipo Y, por último, el tema del lateral derecho No es lo que tenemos que cambiar Asensio está bien ahí Porque Asensio es un jugador con muchísimo potencial Y... Poco más Poco más, realmente Tenemos muchos jugadores jóvenes, como digo Que tienen que salir Y... Solo voy a buscar a un jugador Que os voy a decir ahora cuál es No sé qué rellen de Pirlo No sé si nos rechazaron la oferta de cesión o algo No tengo ni idea No tengo ni idea Vamos a mandarle esto No sé si lo rechazaron o algo Y vamos a buscar ahora otro rellen En este caso el de Drogba No sé si se habrán retirado Drogba También lo digo Pero bueno Vamos a intentar buscarlo Drogba Efectivamente Drogba se ha retirado Supongo Vale Supongo que ha sido En la MLS Que es la liga en la que estaba Así que No debería haber problema para encontrarlo Delantero centro de Costa de Marfil En Estados Unidos Vamos a buscarlo Y... Debería de salir Drogba Vale, tenemos a dos O es este O es este De ninguno de los dos Dice nada Vamos a ojear a los dos Y... El que tenga más valoración Va a ser el rellen de Drogba También podemos buscar al de To Aquí no se ha retirado En el otro modo carrera En... En cual fue No sé en cual ha sido Pero en otro modo carrera Si sé que Hemos encontrado el rellen de To En este En este modo carrera Pues no se ha retirado ¿No? Depende un poco El tema rellen Depende un poco ¿No? Normalmente siempre se Siempre se suelen retirar En la misma temporada Los jugadores Pero hay casos Como el de To Por ejemplo ¿No? Que en un modo carrera Se ha retirado En la primera temporada Y en otro se va a retirar En la segunda Depende Depende un poco De como vaya el equipo También ¿No? Porque En muchos casos Los jugadores así mayores Hay veces que no se retiran Si por ejemplo Cumplen unos objetivos ¿No? Con Pirlo el año pasado Recuerdo que Creo que fue en un modo carrera Que yo tenía parte Que no subía en ninguna serie Recuerdo que Se ilusionó con la copa ¿No? Y dijo que si a lo mejor Ganábamos la copa Renovaba ¿No? Y al final acabamos renovando Y quedándose un año más ¿No? Depende un poco Tenemos partido contra el Betis Para terminar la Supercopa de España Y después la Supercopa de Europa Contra el Mónaco Vamos con los suplentes Ya que ganamos 5-0 en la ida 5-0 ¿No? Con un 5-0 No hay nada que jugarse aquí en la vuelta Y vamos a comprobar El funcionamiento El funcionamiento De esa delantera ¿No? De la ABM O de la MBA O... No sé como la queréis llamar La delantera de Asensio Enzema Morata Que de momento no marca goles De momento no marca goles Entra Rugani por Pepe Rugani está cedible Pero si veo que no cedó Rugani Iré poniéndolo en algunos partidos 0-0 Ningún gol Ningún gol De la delantera Benzema Morata Eh... Asensio Da igual Realmente teníamos un 5-0 de la ida Hemos ganado la Supercopa ¿Vale? Primer título de la temporada Y vamos a continuar ahora Con la Supercopa de Europa Porque es que Nos ponen La vuelta de la Supercopa de España Un lunes creo que es Y el miércoles Tenemos partido De... De la Supercopa de Europa Así es el calendario del FIFA No Eh... No ha sido un lunes y un miércoles Ha sido un domingo y un martes Pero vaya La diferencia de días es la misma ¿No? Final previsto para el Sporting décimo Ni de coña Pero es que ni de coña ¿Quién hace eso, tío? Eh... No sé No sé Nos da 150.000 Y a ver Estoy pensando Estoy pensando ¿Por qué no meto a Danilo aquí? A ver Si... Si ficho a Bellerín El que va a salir es Danilo ¿Por qué no meto a Danilo aquí directamente? He intentado bajar un poco el precio de Bellerín O de... O de Florenzi, ¿no? Eh... A Florenzi tengo que esperar un tiempo A que rechace y todo eso Para volver a enviarle una oferta Eh... E incluir a... A Danilo en la opresión, ¿no? Eh... Vale Vamos a centrarnos en el partido de Supercopa Nos enfrentamos al Mónaco Campeón de la Champions contra el campeón de la Europa League Y vamos a ver No debería haber problemas, ¿vale? Confío en que no haya problemas ¿Jugará en Mbappé? No Ni siquiera está en el banquillo A lo mejor ha fichado A lo mejor ha fichado por otro equipo, ¿eh? También puede ser O a lo mejor es que Aún en este FIFA, ¿no? No tenía una buena media, ¿no? No lo sé Entra Benzema por Lewandowski Estamos 0-0 Oye, no me gusta esto, ¿eh? No me gusta esto Quedan 10 minutos Va a ir a la prórroga No, no Va a ir a la prórroga Marquez Cristiano en el 88 Y ganamos al Mónaco Oye, bien Bueno Más sufrimiento del necesario Todo hay que decirlo Pero bueno Hemos conseguido el objetivo Que era ganar la Supercopa Y ya llevamos dos títulos Hemos conseguido dos títulos así en un momento No les interesa Ah, no les interesa la opción de compra Y el Riyan de Pirlo Creo que es un jugador Que aún no podemos comprar Porque ha llegado hace poco Vale, por eso Por eso no lo he fichado aún Cuatro millones no se dan Por la Supercopa Cosa que no está mal Y... Seguimos a la espera De ceder jugadores Ceder jugadores Para cumplir el objetivo De la cantera El objetivo Para que no lo sepan Es este En dos temporadas Haz que al menos Un jugador de la cantera Ha fichado la primera temporada Juegue al menos 50% De los partidos De la siguiente temporada Solo nos queda esta temporada Para cumplirlo ¿Lo vamos a cumplir? Pues no tengo ni idea Si no lo cumplimos No creo que haya ningún problema También lo digo Pero si lo cumplimos mejor No, prefiero cumplir Todos los objetivos Pero yo no voy a forzar nada A lo mejor en los partidos de Copa Pues sí que me tengo A los jugadores de la cantera Pero poco más Vale Podemos traer a Bellerín ¿Podemos traer a Bellerín? Decía ahí 19 y medio Vamos a poner 18 Y podemos traer a Bellerín Bellerín mejor que Danilo Hombre Pues creo que no hay que contestar Siquiera esa pregunta Sí Lógicamente sí Y lógicamente es un cambio Que estaría dispuesto a hacer Sin ningún tipo de problema Vamos a ver un momento Qué jugadores tengo entrenando Tengo a Borja Tengo a Diego Llorente ¿Habéis dicho que entrena a Vallejo? Que tiene muchísimo potencial Y sí Tenéis toda la razón del mundo Por lo demás Yo creo que está todo bien Quizá quitar a Ortiz Y poner a otro jugador así De la cantera Que esté bien de valoración Uno de estos jugadores Que pueda cumplir el objetivo Que no sé cuáles hay Realmente A Beledo por ejemplo 60 de media No está mal Sí De hecho lo voy a poner A entrenar a él Con separado posesión Sí Vale Pues vale Con estos jugadores Tenemos un par de jugadores De la cantera Que están cedibles todos Ya lo digo Y veremos a ver Si salen cedidos Y si cogen los minutos Que tienen que coger No lo sé No lo sé No sé Si lo cumplimos bien Y si no pues nada Final previsto Primero El jugador clave Robert Lewandowski ¿En serio? Lewandowski Hablan ahí de Lewandowski De Bale De Carvajal en defensa Ojo Habla de Borja Mayoral Un juvenil Que podría romper En cualquier momento Bueno por supuesto que sí Borja siempre Borja siempre está ahí A acecho Y cuando pueda Pues lo pondré Lo iré poniendo Lo iré poniendo Algunos partidos Cuando haya alguna sanción Alguna lesión Pues irá teniendo Irá teniendo minutos Bellerín Otro jugador Que vamos a traer al equipo Otro jugador joven también Y sin duda La va a que te haya puesto A Dalilo Y va a ser un buen Recambio de Carvajal Sin duda Un jugador también Con potencial y eso Y ya está Gracias por tu paciencia Por favor Confírmame Que los rumores No son ciertos No sé que el rumore Se lo hablarán Pero bueno Sigamos Queda todavía En mitad del mercado De traspasos Del mercado No Del mes de agosto Y en Sevilla Dice ahí Que tiene final previsto Tercero Pues sí Puede ser Hostia tío Hostia tío Isco al Barça Ojo puede ser un buen título Isco al Barça Sí entre interrogaciones Ahora que está el tema Calentito Sí puede que lo haga Puede que lo haga Puede que lo haga Pues ya está justificado No sería un clickbait Ni mucho menos No sería un título engañoso Me han mandado una oferta Me han mandado una oferta Al Barça por Isco Que yo la he rechazado Sí Pero la oferta está ahí La posibilidad de que se fuese al Barça Estaba ahí El Barça se ha interesado por él El Barça me ha enviado Una oferta por él Mejor me callo ya Y seguimos avanzando Tenemos partido contra Granada Primero de la liga Y vamos a ver qué tal Arnauferrier Mister puedo hacer una petición Y la voy a escuchar Porque la petición es jugar Y sinceramente no va a jugar Vale pues Viendo que tenemos Una semana de descanso Vamos con el equipo titular Que va a debutar en la liga Y vamos a ver qué tal funciona A ver si Lewandowski se anima Marca un golito en su primer partido Cristiano que ha aparecido antes En la Supercopa Pues a ver si marca también Algún gol Bale Quizá aparezca James Que marca muchos goles No lo sé Veamos Empezamos la liga fuera de casa Y el que marca es Modric Joder con el potencial ofensivo Que tenemos Se me hace raro Que marca Modric Pero bueno Bien Vale Mientras había goles Marcelo marca Y marca también Kravets Para Granada Está 1-2 esto Cuidado Cuidado a ver si el Granada Se va a venir ahora arriba Y nos va a empatar el partido Y nos va a joder Espero que no nos joda Por favor Marca Bale Marca Bale El 1-3 Lewandowski No se estrena todavía Cristiano tampoco No hay prisa No hay prisa Si ya sabemos que el máximo goleador va a ser James ¿Para qué nos vamos a preocupar? Vale Ya estamos líderes de la liga A ver Llevamos una jornada Tampoco vamos a decir aquí tonterías Y seguimos con los entrenamientos Febas sube a 75 Febas está cedible también A ver si se sale Porque la primera temporada Recuerdo que Que no salió cedido Y eso Lógicamente perjudica al jugador Porque apenas jugó Sigamos Bueno tenemos aquí los mensajes de antes Que son tonterías Y a ver Qué más tenemos después El partido contra Getafe Partido facilito contra Getafe En casa Si no pasan cosas raras Si el FIFA no hace nada raro Debería ser un partido fácil Una victoria fácil De todas formas Voy a echarle un ojo de calendario Por si hay algún partido después Aunque no creo Todavía no debería empezar la Champions Todavía debería quedar Una semana o dos Para el primer partido De la fase de grupos Que por cierto No sé si Conocemos el grupo A lo mejor lo vimos En el último episodio Pero vaya Ha pasado el tiempo que ha pasado Y no recuerdo No recuerdo nada Tenemos el primer informe Del filial Vale Vamos a ir viendo Qué jugadores pueden ser buenos Y cuáles no Este 15 años 94 de potencial El problema es que es portero Tío Cuántos porteros Tío Salen muchísimos porteros De la cantera Es la posición De la que más salen Sin duda Este es ofensivo Es un jugador ofensivo Y este también Vale Vamos a Tenemos que Tenemos que Rejuvener No Regenerar Regenerar Es la palabra Tenemos que regenerar El filial Porque al final De la pasada temporada Subí prácticamente A todos Para intentar cumplir El objetivo ese Vamos a ver Ha traído buenos jugadores Sí En general Se puede decir Que joder Este de España Te voy a fichar Vale Te voy a fichar Pero por tener algún español Oferta por Borja No, no Borja no se va Borja no se va Borja Borja es un jugador Que está siempre En modo que regal Nunca falta Seguimos Vamos a ver Lo que decía antes No, lo que tenemos Son partidos Con la selección Y el grupo Oporto Lille Y el Inter Ojo El Inter El Inter en la Champions Ojo con el Inter Bueno, bueno Nada mal el Inter Y bueno Oporto Casi ya va a volver Al Bernabéu Y el Lille El Lille Que hace la Champions La pregunta es Que hace el Lille En la Champions Está el PSG Está el Mónaco No sé Tercero pues El Lyon El Marsella El Niza Pero el Lille Me sorprende sinceramente Que esté El Barça ya pinchado ¿Ya? Contra las palmas Joder Es que si el Barça Nos lo pone tan fácil Tío Es que si el Barça Nos lo pone tan fácil Pues a ver Tenemos mensajes No llegan ofertas Tío Os voy a enseñar Os voy a enseñar Antes del partido Contra Getafe La cantidad de jugadores Que hay transferibles Cedibles Y todo Cuatro transferibles Mirad todos los que hay Cedibles ¿Cuántas ofertas Habéis visto Desde que hemos empezado? Una Por Isco Que es transferibles Así es el FIFA Así es el FIFA Así es el FIFA Vamos a ver Qué ocurre Creo que en el último episodio Cambié los dorsales O algo así O antes de empezar Este episodio Sí Me suena haber cambiado Los dorsales De los jugadores Pero vaya No es algo relevante Ni mucho menos Marca James Que como yo dije Como dije antes Va a ser el máximo goleador Del equipo Está claro Marca otro gol James Es lo que digo Yo no engaño Yo no engaño James Tenías ahí el hat-trick Tenías ahí el hat-trick No fallas el penalti Gol de Cristiano 3-0 Y partido fácil Como decía antes 3-0 Victoria 3 puntos más Si somos líderes Con 2 puntos de ventaja Con el Barça Es que el Barça Es que el Barça Yo no entiendo el Barça Es que me lo pone a huevo Es que como no voy a ganar La Liga Si ha empatado las palmas El segundo partido Me lo pone muy fácil A Venedo Sube 61 de media A ver si algún equipo Se interesa por él Algún equipo de segunda división O por Castel Castel con 70 de media Yo creo que podría ser titular En cualquier equipo de segunda Y ya si nos vamos A una división inferior De la Isla Terra Prácticamente En todos los equipos Sería titular indiscutible E incluso mejor jugador De la Liga Oferta por Álvaro Jiménez A ver Si Pero Pero Oferta por los jugadores Del filial No me toques los huevos Madre mía Bueno No pasa nada No pasa nada El Atlético de Madrid Aprovecha la insatisfacción De Griezmann Como 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 Ah que salió el Chelsea Por 64 millones y medio Pero por eso Por ese dinero Me lo traigo yo El Madrid Madre mía Bueno a mi tampoco Es que me costase Mucho más caro Lewandowski Me costó 70 millones De Lewandowski Me salió bastante barato Lucas Vázquez Lucas Vázquez Es un jugador Que me encanta Pero No vale Para un modo carrera En el FIFA Al menos para el Madrid No vale No vale A lo mejor como suplente Si pero es que tampoco Porque He fechado a Lewandowski Ahora mismo Tenemos a Asensio Que es más joven que él Con la misma media No vale Para el modo carrera Lo siento mucho Pero Lucas Vázquez No vale A mí es un jugador Que me encanta Pero no vale Quizás si le pusiese Más media Si pero Con la media que tiene No vale El Atlético ha vendido A Blackie y a Griezmann En serio El Atlético ha vendido A sus dos mejores jugadores A ver Podemos meter a Godín También en el top 3 Pero Godín es un jugador Ya más Más veterano 30 millones Lucas Vázquez Un momento Bellerín Bellerín ya está aquí Ojo Ojo esos 30 millones Vale Creo que no vamos a fichar A nadie A pesar de que tenemos Bastante dinero No voy a fichar a nadie Y lo dejamos Para el mercado de invierno Vale En el mercado de invierno Traemos algún jugador Así potente Jugador vendido Lucas Vázquez 26 millones y medio Nos ponemos casi en 50 O en 50 y tantos 53 Y 500 mil De presupuesto Salarial Estaba muy bien Pero Ahora mismo No veo necesidad De hacer otro fichaje Habéis visto Que no ha salido Ningún jugador cedido Ningún No ha salido Álvaro Jiménez Pero del filial Ningún Oferto por Joao Montiño Bien Otro jugador que puede salir No voy a pedirle Vas al Arsenal Porque queda poco tiempo De mercado Y tampoco Ha ofrecido Un poco más En su valor Tampoco Tampoco voy a pedir Mucho más Sigamos avanzando Estamos vendiendo jugadores Cosa que está bien Pero Pero faltan Faltan Cesiones Sin duda Tenemos un montón De jugadores En el equipo Y No nos podemos ceder Ni hacer nada O Bamellana se va Al Atlético Oye pues vale Y Dybala se va Al Bayern Dybala se va a ir Al Bayern Bueno 19 millones más Nos ponemos 70 72 millones Tío Vale 72 millones En el mercado de invierno Vamos a fichar Tranquilidad Pero ahora mismo No hay prisa Este era ya El tercer episodio En el mercado de traspasos Y yo creo que Yo creo que Ya hay que acabarlo Vale 97 millones He ofrecido United Ojo Ojo que al final Ah el Bayern ficha Pablo Dybala Ah vale Pues nada No se va a United Porque United Ha tardado Bueno Pues Pues se acaba el mercado Se acaba el mercado Y con ello Se va a acabar el video de hoy Clasificatorio de FIFA World Cup Contra Irlanda Y esto es algo que veremos En el siguiente episodio Como digo Espero que os haya gustado este Vamos a ver un momento No no Si es que no hay ninguna oferta Si es que no hay nada No hay nada Eh Isco 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 no Tranquilo Isco tranquilo Tú eres un jugador importante Isco Eres el jugador número 12 No se si eso es suficiente para ti Pero Eres el jugador número 12 Está como en la vida real un poco ¿No? 88 Modric Ojo cuidado Que se puede hacer un traspaso En cualquier momento Asensio ha subido 84 Morato 85 Eh ¿Algún cambio más? Cristiano Abojado Cristiano Abojado 91 Bueno Ya Ya veremos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado este Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau